Bien, momento ahora en la mañana de Canal 26 de presentar oficialmente a Manuel Castro con todo el análisis internacional en esta jornada y en una semana realmente movida para la agenda del mundo, Manuel. Sobre todo para la OTAN, con vistas a la próxima reunión en Vilna y están tratando y presionando, entiéndase bien, para que Suecia pueda entrar a formar parte, pueda formar parte de la OTAN como lo hizo Finlandia. Países que tuvieron durante mucho tiempo una actitud de estar alejados de todos los problemas por tener casi una postura como suiza, pero apareció el presidente Macron que llamó hoy a Turquía y a Hungría a desbloquear el ingreso de Suecia en la OTAN para que pueda participar como aliada de pleno derecho en la cumbre que se va a celebrar aquí en Vilna en dos semanas. Y al recibir al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, para una reunión de trabajo en París, Macron aseguró que la entrada de Finlandia constituyó un gesto fuerte de unidad y que ahora hace falta ir hasta el final con esta lógica. Así que, dice, 29 estados han finalizado sus procedimientos nacionales hace varios meses e invitó a los dos que aún no lo han hecho a medir su responsabilidad. Es momento, dijo, más que nunca, de tomar decisiones que permitan la unidad y la seguridad del continente. Lo que sí, hay una mala noticia para Macron. Hungría le dio un duro golpe ya a la OTAN porque ha aplazado su votación sobre el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica. Y Suiza, a la que le han pedido que le enviara armamento, la OTAN le había pedido que enviara armamento, 100 tanques a Ucrania. Suiza dijo, nosotros no participamos de ninguna de estas acciones, así que no vamos a enviar ningún tipo de armamento a Ucrania. Los tanques suizos se quedan en Suiza.